Una historia llena de suspenso, emoción y amor, siempre tuya Acapulco. Gran estreno 10 de febrero, 8.30 de la noche, Azteca 13. Fíjate qué maravilla, el evento de el lanzamiento, digamos, o el primer... ¿Cómo se dice? El pizarrazo de la nueva telenovela, que es Siempre tuya Acapulco, estuvo el gobernador del estado, el licenciado Ángel Aguirre Rivero, que en conjunto con productores de elenco artístico dieron por iniciar esta producción, que a mí me encanta. Cuando he visto las tomas que le hicieron a mi querida... ¡Melissa preciosa! ¡Qué niña, qué bármara! Con el paisaje de... ¡Wow! ¡Melissa y el paisaje de Acapulco! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Wow! Bueno, pues esto, esta telenovela se está realizando en el Triángulo del Sol. Veamos la nota. El elenco de la nueva telenovela, Siempre tuya Acapulco, se reunió en el puerto de Acapulco, Guerrero, para dar el claquetazo oficial de inicio de grabaciones, contando con la presencia del gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero. ¡Vamos! ¡Vamos! Los más emocionados, sus protagonistas, Melisa Barrera y Daniel Elvitar. Ansiosa más que nada, ya los nervios creo que ya como que los superé el primer día de grabaciones y tenía mucho miedo y muchos nervios, pero luego como que ya solté cuerpo y ahorita nada más tengo ansias por ya ver lo que hemos estado haciendo. Yo creo que la única palabra que tengo para describir cómo me siento en este momento es felicidad y bueno, ya queremos ver el estreno de la telenovela. Ceci Ponce y Alberto Guerra, que nos harán de las suyas en la historia, también se mostraron entusiasmados. Hoy es el claquetazo oficial, nos escapamos un poco del frío de los foros de México, para venir a dar inicio a esta nueva aventura que siempre te llega a Apulco. Estamos hoy dando un claquetazo que es como siempre un símbolo de buena suerte. La historia que llegará a las pantallas este próximo lunes 10 de febrero en punto de las 8.30 de la noche, también contará con las actuaciones de Aura Cristina Gayner, Héctor Soberón, Eric Chapa y Paco Angelini, entre otros. Con el dolor entre mis manos.